Buscaría un centro en el tiro libre, el disparo, gol, gol, el mollo, el que había fallado desde el manchón de penada, ese mismo que no se creía, como el papín Estrada le había atajado el penal, pues ahora en una andanada por el sector de la derecha, llega, pica, acomoda el cuerpo y le pega con el alma para cruzar al guardameta y poner a minuto y medio del cierre el empate en el marcador, halcones de la Mesía 1, comunicaciones 1. Y la jugada nace nuevamente de un salto de una ganancia de balón de Duay Petzarossi entre tres defensores, le queda el balón habilitado al mollo que solo observa y espera que el balón se le adelante un poquito para meterle el derechazo de tres dedos, cruza el papín, todavía tuvo la opción Jorge el papín Estrada de tratar de desviarla apenas y le mete el guante, pero iba con mayor fuerza el balón y se cuela al fondo de la portería, el gol lo comentamos todos, adelante José Manuel.